Magaly Medina luce el tremendo auto de marca Maserati de su esposo Alfredo Zambrano, su nuevo juguete. Magaly Medina sí que sabe cómo sacarle pica a Juliana Regifo y cómo presumir sus lujosos regalos. Esta vez Magaly Medina se mostró vía Instagram en el carro de Alfredo Zambrano, este es de la marca lujosa Maserati, que estaría costando entre un aproximado de 200 mil dólares. A este clic ella agregó, mi esposo paseándome en su nuevo juguete. Magaly Medina contenta tras viaje a Arequipa, presentadora recibió emotivos saludos de sus fans. La presentadora del programa Magaly Tevelafirme compartió a través de sus redes sociales su reciente viaje al interior del país. En esta oportunidad la conocida periodista visitó Arequipa y mostró su estadía en la región con impresionantes imágenes de la ciudad blanca. Gracias a Arequipa escribió la conductora tras ser abordada por sus seguidores. Asimismo, quien se robó el show fue el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, quien entonó un tradicional huayno en dicha ciudad. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.